Esta primera verano os presento el modelo X15, en las versiones black, en este caso el nor, y el X15 a secas, que es con la franja blanca. Realmente lo que más se vende hasta ahora, que es lo que hemos producido, lo que he producido, es el nor, que es el negro negro, con su X15 en la pérdida izquierda, ¿vale? Durante el decidir hacerlo, por ejemplo, como lo estáis viendo ahora, el Blue Angel, es una decisión de un amigo, que más sabemos mucho, por la marca NACA, y él me dijo, eh, Miquel, tienes que hacer en color azul, y dije, wow, color azul, pues, porque hace ya años, cuando era distribuidor, cuando vendía la marca ASOS, vendía en blanco, vendía en rojo, en azul, en amarillo, y la verdad que fue una pena que dejaron de fabricar, si es cierto que siempre todo el mundo al black, al negro, porque es lo que más combina, ¿no? Pero, wow, me voy a romper la cabeza en más feedback que estoy recibiendo de clientes y amigos, de ciclistas, y al final, sí, Miquel, hace el azul. Hoy, hemos hecho las fotografías, y la verdad que, que es un azul espectacular. La caja, lo que es el packaging del culote, es una caja que, bueno, que también, también, hay que decirlo, que hay que hablar antes de mi amigo Pitu, que me diseñó la caja, y, bueno, y también que, es un poquito para que se vea, ¿no?, que, en fin, en la caja es mi diseño, es mi fabricación, es mi inquietud, es vuestra inquietud reflejada en situ, pero también, gracias a las amistades y los amigos, pues, bueno, pues, contribuyen también en hacer las cosas con calidad, calidad, y es así, y es, en un contexto es así, en la caja, es, es una calidad, calidad máxima, o es un intento, y siempre he compensado en evolucionar la, 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 la marca. Sueño, muchas noches, con tener la exquisitez, un culote perfecto, como un relojero puede tener el reloj perpetuo, pues, pues, por yo entre el culote perfecto. Eso es la caja. Gracias.